Desmotivación, porque bueno, es algo que yo creo que todos utilizamos en algún momento, ya no hablo de programadores, hablo en general, pero yo creo que en programadores a veces pasa mucho porque incluso yo diría que ahora en esta época pasa un poco más que hace unos años, yo llevo ya, no soy aquí de los antecesores, pero llevo ya un tiempo y yo tengo la sensación ahora que como que la desmotivación como que es más, ¿cómo decirlo? Como que se ve más, yo antes veía, pero yo noto que ahora veo mucho más, es decir, desmotivación hablo de, tú piensas que ahora por ejemplo hay muchos canales TED, así por ejemplo como el mío, que claro tú lo ves y dices, joder este tío, este es buenísimo, este tío pues te hace un programa en dos horas, ¿sabes? Que a lo mejor pues yo por ejemplo hay cosas que las reedito, pues me equivoco y tal, y lo digo, es decir, no me escondo, entonces claro, muchas veces creo que esto hoy en día pasa por eso, por el tema de que nos ven y que dicen, joder, pues este es muy bueno, no voy a llegar a ser como este, te desmotivas, luego también puedes tener un problema en el trabajo, que te atasca, lo que hemos dicho antes del bloqueo mental, entonces a lo que voy es la desmotivación, obviamente no la podemos evitar, como hemos dicho antes, no hay una pastillita, ¿qué podemos hacer para, digamos, vamos a decir, tratar esa desmotivación? A ver, bueno, tenemos que entender que la desmotivación al final es una falta de propósito, y una falta de tener una meta, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que no siempre vamos a tener una recompensa, y a veces invertimos mucho tiempo en algo y la recompensa tarda en llegar, entonces claro, eso se puede dilatar mucho en el tiempo y al final te afecta a tu estado emocional, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar minimetas a corto plazo para esperar a lo mejor a esa meta a largo plazo y a esa recompensa que va a llegar, entonces ponerte minimetas, eso os puede pasar mucho a vosotros, ¿no? Que estáis invirtiendo mucho tiempo en crear material y al final no tenéis una recompensa inmediata, ¿no? A lo mejor tarda meses y hasta entonces, ¿no? ¿Qué podéis hacer? Entonces es como iros creando minimetas, bueno, pues no sé en vuestro caso, tú puedes dar un ejemplo a lo mejor más claro de lo que podéis conseguir, pero que conlleve una satisfacción más o menos a un corto o medio plazo y que no tenga que repercutir solo en el exterior y en lo que os llega del exterior, sino en lo interior, en lo personal, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí que tú puedes dar algún ejemplo, yo no soy muy digital, pero a lo mejor dar un ejemplo de una meta concreta o una meta a corto plazo o a medio plazo, que no sea una tarea monótona, yo creo, y repetitiva, ¿no? Cambiar un poco, pues a lo mejor si tú estabas, mira, se me ocurre ahora mismo, tú estabas haciendo, por ejemplo, contenido de programación, ¿no? Que es lo que haces en este canal, pero estás metiendo un aporte desde la psicología y esto que estamos haciendo, pues mira, eso a lo mejor es una satisfacción a corto o medio plazo. Sí pondría, por ejemplo, lo que tú decías de tener minimetas, porque claro, es complicado lo del tema de creación de contenido, ya hemos hablado aquí alguna vez en este podcast, es algo que te lleva mucho y que luego, entre comillas, no es tan agradecido, es decir, no es como, por ejemplo, entretener, que más, a ver, no voy a decir tampoco ese tipo, porque también es difícil, pero es algo que tienes que pegarte mucho, entonces mucha gente dice, vale, pues mira, voy a hacer esto, voy a hacer un programa genial y luego la gente, pues, dice, o no le interesa, porque al final no es el que bien lo hagas, sino el cómo lo dices o cómo lo entretienes, digamos, ni más en esta época. Entonces, yo creo que al final te tienes que automotivar tú, es decir, tampoco es engañarse, pero es decir, como tú bien decías, minimetas, ¿no? De decir, joder, es que yo esto hace tres meses no lo hacía. Yo estoy seguro que muchas veces lo que hago es mirar mucho hacia atrás y decir, es que hace un año, digo, me dices que estoy así y no me lo creo, por ejemplo, o pequeñas cosas, es decir, no tan grandes, pero mejor decir, joder, por mí ahora, por ejemplo, estoy haciendo esto del podcast, que nosotros los programadores tenemos fama de ser introvertidos, pues fíjate, aquí estoy. Entonces, eso, ir buscando cosas nuevas, nuevos retos, y no centrarse quizá tanto en buscar, ¿cómo decirlo? En que alguien te dé esa satisfacción. Lo externo, claro. Que no sea algo externo. Está bien, obviamente, a tono justa, pero no centralizarlo. Es decir, no decir, no, es que si no me dicen que este programa está bien o que no tengo X visitas, pues esto no me vale la pena al mes de motivo. No. Es decir, Claro, es una motivación intrínseca que también, que eso no quita que tengas motivación extrínseca también, que es muy bueno, pero es compaginar ambas. Exacto. Sí, es que eso, yo digo, es muy complicado. Sí, es que eso, yo digo, es muy complicado.